¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos, miren. Venemos a la pesca. Aquí pasamos a una área reservada. Venemos a pescar, ahora sí, bagres, salmones y truchas. A ver qué agarramos. Aquí venemos llegando ya, miren más. Ahí está el laguito. Ahí está el laguito. Ahí está el laguito. Ya llegamos aquí a la acampada, miren nomás, que bonito atardecer, ahí está la fogata ya esperando. Buenos días, buenos días, aquí nos estamos alistando para ir a la pesca, nos van a enseñar como pescar los salmones, y aquí la troca está lista, miren nomás, vamos a ir a ver que agarramos mi gente, bueno, ahorita vamos a chequear, el chofer ya está listo ahí, a ver, que agarramos mi gente, ya viene amaneciendo, ay miren nomás, que bonito amanecer, bueno, puga pariente, ya llegamos aquí, en esta lanchita vamos a ir a pescar hoy, miren nomás, aquí llevan unas cañitas, no, a ver que agarramos, aquí los pescadores están listos, nunca habían visto una lancha de estos, aquí un camarada nos va a llevar a pescar salmones y truchas, a ver que agarramos. ¡Gracias! 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 Just hold it steady for a little bit. Alright, can you hand me that little black thing on the steering wheel? This one? Yup, yup, that is right there. I'm holding it out. You good? You good. Thank you. You're welcome. Alright, goto start reeling on them. Just a little slow, steady, everything's real slow. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Good job. So they're not shaped like that normally. No, they're not? No, they're fatter. They're bigger, way deeper. Yeah, usually they're three times. Usually it's like way out here. Good job. Wow. He swallowed the whole thing. All right. Keeping it, right? Yep. Yeah. Okay. 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 Yeah. Yeah. You're supposed to be bigger. Yeah. I haven't caught one that looks like that. Yeah. That looks good though. Yeah. 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 Okay. Yeah. ¿Están moderados? ¿Están moderados? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? ¿Están muy bien? 5 años viniendo a Fort Peck El primer salmón que agarras ¿No? ¿Está bien? ¿Ahora sí? está lejos está buena está pesada está pesada está pesada No, si esta buena No, si esta buena No, si Yaaah Ya, good job Good job I'm gonna start swimming at ya Ehhh Yaaaaaaah Yaaaaaa ¡No, no te preocupes! ¡Aos gozzy, ¡os gozzy! ¡Good, esto es real, slow! ¡Suscríbete al canal! 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 eso es un gran que hijo de mierda no, dude no, jose la más grande no, jose no, jose no, jose no, jose no, jose atrás no, jose no, jose no, jose Ahí está el cruz A lot of fish right here They're not going to get tingled, but they scream Really? Oh yeah It's all fish on the bottom Look at that Dang I can't wait I don't care I don't know I don't know I don't know It's OK You're good It's OK It's OK It's OK lastimado la presión de si corre, déjalo correr y cuando pare le vuelve a seguir pero tanta era que cuando corra y quiera dejar mi percadar se cansó y todavía le faltan 60 pies más oh ya, ya 40 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 41 41 41 42 42 43 43 ¡Siempre ya! ¡Siempre ya! ¡No, mira esta avena! ¡Dobre, Dani! ¡Dobre, Dani! Estas sí pelean bonitos ¿Quieres algo de comida? ¿Al agua? ¡Dobre, Dani! ¡Dobre! ¡Bien! ¡Dobre, Dani! ¡Bien! ¡Dobre! ¡Bien! ¡Bien! es muy grande un buen trabajo un buen trabajo todos tienen un buen trabajo uuuh, el huck se salió es muy largo es muy largo este lago es muy grande pero ya se acabo la pesca mi gente ahi les voy a dejar la cuenta de cuanto sacamos pero ya aqui estan los pescadores se acabo la pesca de salmones nos miramos para la proxima y 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